Don Roberto Barrera, un contrato en ejecución con la empresa ENERCA que lleva ya varios años y nada que se ejecuta, ¿de qué se trata? Don Roberto Barrera. Es una electrificación que hicieron, un contrato ENERCA, la repotencialización de la línea de alta tensión que va de Aguazul a Maní, la empresa Repotencial, siglo XXI, algo así, por un valor de 10 mil millones de pesos, lleva más de cuatro años y a la fecha no han terminado. Es que van y ustedes ven los pocos postes de cemento que enterraron para las líneas de alta tensión y esto está muy callado, nadie dice nada, ni ENERCA, y entonces se me hace raro que ninguna autoridad, ni ENERCA, ni la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, ya me pongan atención a esto porque vemos que salieron los recursos, está el contrato, no han terminado estos señores, viviendo por allá de Villavicencio. ¿Cómo se llama el contratista? Repotencial, es S.A.S., creo que es una S.A.S., una unión temporal, es una unión temporal. ¿Y cuál es exactamente el objeto del contrato, don Roberto? La repotencialización de la línea de alta tensión de Maní a Aguazul. ¿Este contrato es suscrito con la empresa de energía de Casanare? ENERCA, sí, por 10 mil millones de pesos. ¿Y ha habido alguna explicación del contratista de por qué los retrasos? No, en absoluto, nada, yo estoy muy callado y las obras están estancadas y no se ve nada por ninguno, ni gente trabajando, no, allá abajo no, pero sí creo que los recursos sí salieron, pero anticipo, no sé cómo va a estar manejando este asunto, pero el señor no, ni se conoce por ahí en la zona y, hombre, aterrador que ya cuatro años un contrato no lo han terminado. ¿A cuánto asciende el contrato, don Roberto? 10 mil millones. 10 mil millones de pesos, ¿qué tiempo de ejecución tenía originalmente el contrato? Exactamente, no, como unos, un año, ocho meses, creo que era ocho meses, algo así, algo así, no estoy seguro, no lo conozco bien, pero eso era para entregar rápido, porque el contrato de electrificación, eso es muy rápido, entregar postes y temblando cables, que eso no demora, es que Maní a Aguazul, eso es rápido, eso es tener rápido, eso no demora, entonces es tiempo, pero sin embargo creo que no le ha dado tiempo de ejecución. ¿Y de qué manera afecta a las comunidades la demora de este contrato? No, pues, bueno, nosotros tenemos la luz ahí, pero hay otras muchas fincas, muchos finqueros que no tienen luz, que no tienen luz y hay la buena intención de conectar a esta gente, de interconectarnos, de meter su luz a sus fincas y nuestros señores están ahí tranquilamente, yo creo que aplatan el banco, en el bolsillo, manejando de fondo y otras cosas y no son tan irresponsables que no dan ni la cara, y sé que tienen problemas con muchos finqueros, de animales que se han accidentado por el trabajo que ellos venían realizando, de huecos que dejan en los potreros, incluso yo fui una de las víctimas de un animal que se me fracturó, un equino, y fui y hablé con ellos y no, eso deportivamente lo sacan a uno así de taco y ya, termina todo. ¡Gracias!